Somos Nada Libera y Claudio Cid. Hace más de una década iniciamos este emprendimiento familiar, convencidos del deseo de potenciar el deporte náutico en nuestra región de los lagos. Así creamos Ferretería Timón SPA, un espacio en que los amantes de la navegación encuentran todo lo que necesitan para desarrollar su pasión. A lo largo de nuestra historia, hemos estrechado lazos con nuestros clientes que confían en los sólidos conocimientos y la amabilidad de nuestro equipo humano.